Es el grupo de relaciones públicas que parten desde todas las partes de la zona norte, que hacen posible que cada fiesta venga en un montón de autobuses, que llegue a un montón de gente y que NUVAS pueda ser NUVAS. Gracias de corazón por estar siempre aquí, donde estaremos eternamente agradecidos, porque sin vosotros NUVAS nunca podrás ser NUVAS. NUVAS. Gracias.